Escapando encontró el amor de su vida Ahí, empapada en una fuente Ahí estaba él, rescatándola Amándola desde el primer día Lo que ella quería era ser Su dulce princesa y creer Que él la raptaba y la hacía su reina Sobre un gran caballo blanco O en un descapotable Con un ramo de rosas Y coronas de brillantes Baila, baila princesita La de los pies escasos Despeina ya tu alma que llega Amado Baila, baila princesita En tu bosque encantado Y canta ya el deseo de un amor De un amor soñado Él vendrá repleto de luz De mil aventuras Con un gran tesoro Y encontrará lunas Él es el valiente Lo sé Que cruzará tiempo El puente que une su tierra y mis cielos Sobre un gran caballo blanco O en un descapotable Con un ramo de rosas Con un ramo de rosas Y canta ya el deseo de un amor Y canta ya el deseo de un amor Un amor soñado Baila, baila princesita Y es el cuento aterrino Le abrirá los ojos Ella se dejará Lo podrá ver al fin Podrá descubrir realmente quién es El cuento aterrino